Amigos y amigas, estamos en el segundo bloque de El Arriero, hoy Noche de Libros, pero en el tercer bloque viene una entrevista sorpresa. El peruano y su entorno aclimatándose a las alturas andinas. Este libro lo recibí hace unos meses, ha sido presentado recientemente en la librería El Virrey, una casa, es más que una librería, es una casa de la cultura, digamos, dirigida por Chachi Sanseviero, y el libro se ha presentado ahí el viernes de la semana pasada, y estoy con el autor, Jorge Locio. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias Javier por la invitación. Jorge, tú eres historiador y has publicado ese trabajo con el IEP, sobre un tema sobre el cual en los últimos años no se ha hablado mucho, salvo por ciertas frases un tanto infelices de Jaime Bailey y Pedro Pablo Cusin, el tema de la vida en la altura, ¿no? Sin embargo, este tema ha sido un tema de enorme importancia en el debate peruano, académico y político también, por lo que cuentas en tu libro, a lo largo de todo el siglo XX, incluso el XIX. ¿Cómo así llegaste al tema? ¿Qué fue lo que te motivó? Es muy cierto lo que dices, lo que, bueno, personalmente lo que me motivó, me interesó por el tema, fue que yo por muchos años he trabajado con Marcos Cueto, que es el gran historiador de la ciencia y la salud en el Perú, y a partir de mi trabajo con él, empecé a interesarme en los temas que él desarrollaba. Él desarrolló o introdujo en la agenda histórica dos temas principales, ¿no? Uno es por qué en ciertos contextos se hace ciencia en el Perú, en un país que históricamente no se ha producido mucho conocimiento científico, cómo hay momentos y temas que sí han permitido un desarrollo científico peruano de relevancia global. Este es un tema que a mí también me ha interesado continuar. Y el otro tema que introdujo Marcos Cueto en la agenda fue el tema de la salud, y cómo la salud no solo es un tema de bacterias, microbios, sino que en la salud hay un tema social también importante, prejuicios, estereotipos, y esos dos temas que Marcos introdujo en la agenda son los que a mí me interesa continuar. Ahora, como tú bien dices, este tema de desarrollar en el libro el problema de la altura, es un tema político, ¿no? Poblacional, que, bueno, en el tema, en el caso del libro, parte de la posguerra con Chile, cuando en un contexto de humillación nacional por la derrota, muchos intelectuales y políticos empiezan a preguntarse qué pasó. Y le echan la culpa al... Claro, al nativo andino, ¿no? Al hombre del ande, digamos. Al hombre del ande, ¿no? Porque dicen... Exacto, ¿no? O sea, las élites responsables de la derrota le echan la culpa a los nativos. Claro, porque al momento de explicar qué pasó, una de las respuestas más comunes es, bueno, uno de los problemas que tiene el Perú es que el 70, 80% de su población es una población andina quechua hablante, aislada del mercado, aislada del mundo occidental, que no se quiere integrar, y entonces, este, ahí hay que hacer algo, ¿no? Mientras no se resuelve ese problema, este, el Perú nunca se va a modernizar, progresar, y en ese contexto modernizar es occidentalizar, ¿no? Y en esa lógica se plantea, como tú describes un poco, hay que traer migrantes europeos. Claro, exactamente. O sea, es que es un contexto histórico, recuerda, que en donde se piensa mucho en términos de raza y de clima. Entonces, es un momento de la historia en donde científicos, profesores de San Marcos y gente culta, piensan en términos de raza. Entonces, este, se piensa que la raza superior es la raza europea, nórdica sobre todo, ¿no? Inglés, alemanes, suizos, ¿no? Y, este, hay mucha influencia de arruinismo social, raza superior, raza inferior, la andina en ese contexto, al menos un sector de la intelectualidad, la ves como una raza inferior. Entonces, piensan, ¿qué mejor forma de generar progreso que traer a esa raza superior, no? Sería la forma más rápida de generar desarrollo. Y ahí, digamos, ese discurso se encuentra con esta traba, ¿no? Lo ven como una traba de la altura de los Andes, ¿no? Y todos estos estudios que se hacen. Pero tú decías bien, si bien este era un pensamiento hegemónico, ¿habían quienes decían que no, que la raza andina no era inferior? Porque en eso, estamos diciendo raza porque así es como se pensaba. Así se hablaba en la época, claro. O sea, que le quede claro a todos. Sí, 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 en esa época, científicamente, se pensaba en términos de raza. Ahora, claro, hoy en día hablar en términos de raza sería demostrar ignorancia porque científicamente ya eso es algo que se ha superado. Pero, efectivamente, había intelectuales que no pensaban que el problema andino era un problema biológico, digamos, que era una raza inherentemente inferior, sino que era un tema de que faltaba educación, faltaba higiene, faltaba occidentalizar. Porque eso sí era hegemónico, ¿no? La idea es que había que occidentalizar a las poblaciones andinas. Entonces, pero es verdad. Y el otro tema que tú has dicho que es muy cierto, ¿no? Que la altura y la geografía andina para, desde la independencia, desde la república, desde el nacimiento del Perú como nación, se ve como una traba. Algo que no ocurría en el mundo colonial. En el mundo colonial, el Ande, más bien, se agradecía a Dios por la existencia del Ande porque la riqueza mineral se hallaba en el Ande. Claro, toda la economía, toda la sociedad colonial había sido pensada para desarrollarse en ese entorno, igual que la incaica, digamos, o igual que la prehispánica, ¿no? Exactamente. Ese quiebre en el siglo XIX es producto de una mezcla de darwinismo con cierto liberalismo que además veía todo lo comunitario como un atraso, ¿no? La idea que integrara el mercado es que el Perú nace bajo el dominio de una élite criolla que piensa más bien que el clima o el espacio ideal es el costeño, ¿no? Porque en la geografía costeña es una que se presta para las comunicaciones, los ferrocarriles, más agilidad en la cercanía al mundo occidental. En cambio el Ande y las altas montañas y la altura se ve como una traba. O sea, entonces ahí aparece también la idea de que una de las razones por las cuales el Perú no progresa es porque tiene una geografía difícil pensando en el Ande, todavía no tanto en la Amazonía porque el interés por la Amazonía es un poco más tardío, ¿no? Pero el Ande se ve como una traba que está impidiendo la occidentalización y está impidiendo que se forje una identidad nacional porque las altas montañas, el Zoroche, la inexistencia de caminos hace que no se pueda incorporar a esa población andina al mundo occidental. Entonces lo que has dicho es muy cierto, ¿no? Ahora, el libro también plantea el tema porque este debate va evolucionando también en el tiempo, ¿no? Y tú planteas el tema de la coca, ¿no? Como otro de los grandes ejes de debate, ¿no? Y cómo en un primer momento hay una visión positiva del consumo de la coca, pero sin embargo luego se produce un quiebre y la coca es vista como la causa de los males. ¿Qué es lo que explica este proceso, este quiebre, digamos? Es básicamente la influencia norteamericana. Bueno, son dos factores. Uno es la influencia norteamericana. Cuando los soldados norteamericanos regresan de la Primera Guerra Mundial a las ciudades norteamericanas y también en el caso de los europeos, muchos regresan con adicciones, entre ellas adicciones a la cocaína. Y el tema de la adicción a las drogas pasa a ser un tema central en la salud pública norteamericana. Desde el lado norteamericano no llegan a distinguir o hacer la diferencia entre coca y cocaína. Entonces viene una corriente muy fuerte de Estados Unidos de asociar todo lo que es coca con adicción y como si chachar coca fuera lo mismo que ser un adicto a la cocaína. Entonces hay una presión muy fuerte de la ciencia norteamericana que equipara cualquier uso de la coca con adicción a la cocaína. Y ahí Hermilio Valdizán juega un rol fatal, digamos. Exacto. Y además hay el otro tema que es que en la posguerra, cuando los intelectuales limeños, bueno, peruanos en general, están discutiendo el problema del indio y empiezan a preguntarse qué pasa con esta población, ¿no? ¿Por qué no se integra? ¿Por qué es apática? ¿Por qué no quiere salir del aislamiento? Hay médicos científicos como Valdizán que dicen es por el consumo de la coca. Es porque la coca los vuelve apáticos, indiferentes, impide que sean capitalistas, industriales, industriosos, que es un poco lo que se quería de la población, ¿no? Y ahí era un poco seguir el ejemplo europeo-norteamericano, ¿no? Que era la idea, ¿por qué Europa, Occidental, por qué Estados Unidos han progresado tanto? Y una de las ideas era porque su población es pensamiento capitalista, industrial, quieren desarrollarse. En cambio, los médicos y científicos decían, ¿qué pasa con la población andina? Es apática, indiferente, vive en las alturas andinas sin ningún deseo de occidente. Y se construye todo un discurso sobre la coca como un instrumento de dominación colonial, además, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Porque, claro, mucho de todo esto que tú describes muy bien, además con una muy buena prosa, es una serie de supuestos, incluso de gente que no fue a la sierra en ningún momento a investigar, ¿no? Bueno, es que ese es otro tema con la ciencia. La ciencia también, es que eso es cierto, es muy interesante lo que dice, la ciencia ha cambiado mucho. Y, por ejemplo, Unanue escribió mucho sobre la hoja de coca sin hacer experimentos. Y era una época en donde todavía hacer ciencia no necesariamente implicaba la experimentación que hoy en día se tiene como que es lo mínimo que puede hacer un científico, ¿no? Experimentar con el tema del cual están tratando, ¿no? Pero en esa época no tanto, ¿no? Era mucha base tal vez de lectura o ideas y prejuicios. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos para terminar de esta interesantísima conversación con Jorge Lócio sobre el libro El peruano y su entorno, aclimatándose a las alturas andinas. Volvemos. Amigos y amigas, estamos de vuelta en El arriero conversando sobre El peruano y su entorno. Bueno, un tema sobre el cual ha habido enormes debates en otros momentos, mucho sentido común, muchas ideas que se tenían sobre la vida en las alturas. Quien habla ha vivido tres años en la sierra peruana y se puede pensar bien a 4.500 metros sobre el nivel del mar y tener un desarrollo normal. Eso era inimaginable en el XIX. Claro. Jorge, te quería preguntar, avanzando con el texto, no podemos revisarlo todo, pero en tu texto luego aparece ya, hacia el capítulo 3, el aporte de investigadores fundamentales que colaboran justamente en desmontar todos estos mitos. Carlos Monge, el caso de Hurtado también, de Alberto Hurtado. ¿Cómo puedes resumir el aporte que significó el trabajo de estos dos médicos tan importantes? En el caso de Carlos Monge Padre, su gran aporte es que supo responder a los científicos británicos que se convencieron y empezaron a difundir la idea que a miles de metros sobre el nivel del mar no se podía pensar con claridad. Las personas que vivían a más de 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, como es el caso de ciudades grandes, como Pasco, eran personas mentalmente y físicamente limitadas. Carlos Monge Padre, con un espíritu indigenista, les respondió desde la ciencia, haciendo trabajo científico, viajando, organizando expediciones, y les demostró que había un proceso de adaptación a la altura que sí les permitía a los pobladores nativos del Ande vivir en normalidad a miles de metros sobre el nivel del mar. No solo eso, sino que cuestionó ese eurocentrismo de definir lo normal a partir del modelo europeo y todo lo demás que se alejaba del estereotipo europeo era lo anormal. Un monje cuestionó eso y es de los pocos casos de científicos peruanos que han sido leídos, debatidos, invitados en todo el mundo, reciendo doctores honores causa, doctorados de las universidades más prestigiosas. Además que tenía un conocimiento de la literatura de su época. Mira, yo revisando la biblioteca de mi casa encontré una guía bibliográfica de monje de los años 60, me parece. Claro, tú dices, lo leyó todo. No, sí. Y es alguien que, digamos, habría que recordar más. Por supuesto, es uno de los personajes más importantes de la ciencia peruana. Marcos Cueto lo ha trabajado, la Universidad Cayetano Heredia ha publicado también sus obras completas. Es un personaje importantísimo. Y el segundo, digamos, en importancia sería el doctor Alberto Hurtado, que trabajó inicialmente con monje, pero luego sí un desarrollo distinto porque tenía una visión ya menos indigenista, digamos, ya escribió con cierta posterioridad y tenía una visión donde ya no tenía ese discurso que tenía monje que era mucho más tal vez nacionalista. También por la época y el querer desmarcarse las posturas europeas. Pero Hurtado es muy importante porque también forjó toda una escuela de investigación científica de altura con mucha rigurosidad. Hurtado era una persona muy rigurosa que exigía esa rigurosidad a sus discípulos que supo establecer muchos contactos con universidades norteamericanas y europeas y que supo, en términos modernos, digamos, marquetear la importancia de la investigación científica de altura. ¿Y por qué eso es importante? Porque permitió conseguir fondos para la investigación. Supo vender, digamos, con términos modernos, el valor de ese conocimiento para las escuelas de aviación, incluso para la NASA. Entonces tuvo también ese valor, ¿no? Hurtado. Jorge, entonces, no te quiero crear problemas, pero cuando Bailey o Kuczynski dijeron lo que dijeron, ya no me acuerdo bien, que no se puede pensar. Entonces, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, después de todo este trabajo tan valioso, se puedan volver a hacer estas afirmaciones tan gruesas? En parte es porque muchas de estas ideas son como de larga duración y incluso aparezcan cantidad de trabajos científicos que las desmientan. Eso no hace que la mayoría, o bueno, la población en general, cambie sus ideas o sus prejuicios o sus estereotipos. Recuerda que muchas veces el conocimiento científico llega solo a algunos pocos círculos y si no se hace un trabajo de divulgación, se queda entre los académicos que puedan discutir y conocer esos trabajos. Porque, digamos, tú me explicas la relevancia de monje, ¿no? Y no sé, cuando... En los libros de texto de mis hijos en el colegio, monje no es mencionado, ¿no? No existe. Claro, lo que es con lo que... Y entonces, habría que ver cómo en las currículas se incorpora... Porque es un tema de identidad también, además. Fundamentalmente, de identidad nacional, ¿no? Es fundamental, ¿no? O sea, cómo se reivindica, digamos, además todo lo que el hombre en la altura ha podido producir, crear y generar, ¿no? O sea, habría que ver cómo se... Ese es uno de los grandes retos del mundo académico y por eso es valiosísima la labor que, por ejemplo, tú haces. Es de cómo hacer que lo que se produce, el conocimiento que se produce en universidades o espacios científicos y a más gente. No es fácil, porque... Y especialmente ahora, donde mucho de ese conocimiento puede ser muy técnico, muy especializado, o el autor parte de un conocimiento que no todos tienen, porque, claro, no todos pueden dedicar su vida a ciertos temas. Ese es, digamos, el gran reto del mundo científico académico, ¿no? Saber llegar a más gente, que es bien complicado en realidad. Bueno, Jorge, justamente yo coincido contigo en que, para mí, se lo digo a todos los historiadores que han venido acá y por acá han pasado, no solo el IEP, sino otros buenos amigos historiadores peruanos, extranjeros. Para mí, el día que este conocimiento llegue a las escuelas es cuando las cosas empezarán a cambiar, digamos, ¿no? Pero creo que yo te quiero felicitar por el libro, quiero recomendarlo. Además, es un libro breve de la colección mínima del IEP, son menos de 100 páginas. El peruano y su entorno aclimatándose a las alturas andinas lo encuentran en la librería del IEP y si no, van a Virrey, a Sur, en fin, en todas las demás librerías, seguramente lo encuentran. Muchísimas gracias, Jorge, por esta conversación. No, gracias, Javier.